Israel considera muy bajo el número de detenciones por los enfrentamientos ocurridos tras un partido de fútbol entre el Maccabi Tel Aviv y el Ajax en Ámsterdam. La policía neerlandesa informó de 62 arrestos. Entre 20 a 30 hinchas del Maccabi resultaron heridos tras ser agredidos por individuos que, según las autoridades neerlandesas, habían respondido a un mensaje en redes sociales en el que se llamaba Atacar a Judíos. El alcalde de Ámsterdam me informó que se puso pie en un equipo especial de investigación, pero puedo decir que hasta ahora el número de detenciones es muy bajo. Sugerimos nuestra ayuda en el contexto de la investigación. Los altercados tuvieron lugar en un contexto de aumento de los actos antisemitas y antiisraelíes tras el inicio de la guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas en la Franja de Gaza hace más de un año. Gracias. 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 Gracias.